Por robarle una motocicleta, una mujer fue baleada a las afueras de una tienda ubicada en el barrio Los Cocos del municipio de Aguachica, sur del Cesar. El homicidio ocurrió cuando el reloj marcaba las 10 y 30 de la noche del miércoles cuando la víctima, identificada como Magnely Sánchez, se encontraba en una motocicleta a las afueras de una tienda del barrio Los Cocos y este le disparó con una escopeta dejándola gravemente herida y siendo trasladada al hospital donde llegó sin signos vitales. Al lugar de los hechos, se desplazaron las autoridades correspondientes para dar con el paradero de los homicidas. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica para la necrosia de rigor. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.